¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores! ¡Gracias y señores! ¡Gracias! ...o που παραδρύθηκε σε εκθένση ευμανότων του Εθνικού Στρατού, παρά σημασία της προσπάθειά που έκανε τον πόνο και τα κλάματα. Έκλεγε όλους τους ανθρώπους, εχθούς και κύριους. Αδέρφια, έλεγε. Αδερφογείτε. Πήγε στο δρόμο της ανθρώπης. que se ha llevado a cabo una respuesta de la compañía. El Papa Guiano se había ya contestado. Seguro para el monopapu de la Estudada. Llega más y se agregó los guano y se quedó. El Fuegiano se quedó en el camino. El Fuegiano se quedó en el camino. ¡Vamos! El Fuegiano se quedó en el camino. El Fuegiano se quedó en el camino. O Recioso, Papa Giangano. ¡Eto adorado, fónaxia! ¡Edo se vz, veluco! ¿Qué es el Señor? ¡Ladme tu cuerpo! ¡Dame tu corazón! ¡¿No le escuchas? ¡¿Quién te quiere, vay? ¡Nos es bien! ¿Ajúse el piso que el Papa Giangano no se vzca, se lo suceso, ¿cuentra? ¡He entendido! Se le escucharon, se le puse el suprano de Cristo, el Hijo del Hijo, ayeron los abiertos y puso en el barrio y el barrio. ¡Ele, hermano, pede de mi! Tú me sigan, trufearán. ¡Ele, dísela, vos! Dos, tres, anadarcas, se quedan y se vayan en el lugar. Seguen y a estas luchas. ¡Mira! 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 Todos los caballos estaban en la cara de su mano y esperaban. ¡Gracias, padre! El caballero de su esposa, se estrapeñó en la cabeza. ¡Esto te quiero, cabrera! ¡Súrgues! ¡Mas no me lo he quedado! Subtitulado por Marie Arias Son, mi padre, mi padre y mi padre, mi padre, mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!